Ramiro Sionfuegos, jefe de la oficina fiscal en Reynosa, dio a conocer que con el fin de apoyar la economía familiar ofrecen descuentos en el pago de la regularización de trámites vehiculares. Señaló que a partir de abril se registrará un ligero descenso en las rebajas por lo que exhorta a la ciudadanía a ponerse al corriente con sus deudas en esta dependencia. Hasta marzo tenemos el 60% de descuentos en recargos y multas, el 10% de descuentos en el pago de tenencias, lo que es los coches que tienen un costo hasta 200 mil pesos, valor factura, siguen sin pagar tenencia siempre y cuando no haya ninguna deuda fiscal y que tengan su licencia vigente. Especificó que en cuanto inicie el mes de abril a junio, las deducciones van a ser de 50% en recargos y multas y de 5% en el pago de la tenencia. Confirmó que siguen los convenios para quienes tengan saldos mayores. De aquellas personas que tienen adeudos atrasados, que inclusive tienen placas vencidas, que se acerquen, hagan un convenio para que hacen al corriente. ¿Por qué? Porque si los llega a tener el retén de tránsito, pues les van a cobrar una multa y además van a tener que sacar las placas para que puedan recuperar su vehículo. Es importante ponerse al corriente que se acerquen con nosotros, de alguna manera los apoyamos para que ellos hagan un convenio o paguen, les quitamos descuentos, recargos, a ver de qué manera. Lo que tratamos es de que la gente se ponga, está al corriente. Por otro lado, manifestó que manejan diversos apoyos para que en los carros que estén en desuso no se fundan obligaciones. Habemos muchas personas que tenemos algún vehículo que ya no usamos, por alguna razón, pérdida total o porque ya no funcionó, lo tenemos en algún taller, en alguna casa, que es de modelo 2000 para abajo, nada más con que traigan el documento del vehículo y la persona a quien esté en nombre los papeles y por 300 pesos le da de baja, para que ya no siga, porque si no sigue generando multas y recargos aquí en el sistema. Mencionó que desde diciembre a la fecha se ha avanzado en el sistema de regularización de los contribuyentes y espera a si siga. Para ofertar el servicio, de lunes a viernes las oficinas están abiertas en un horario de las 8 a las 16 horas. Con imágenes de Aldo Romaldo, informó para la voz, Arely Ramos.